Las personas que padecen cáncer deben librar muchas batallas a lo largo de su enfermedad. Una de ellas es desmitificarla a la enfermedad. Vamos a estar hablando con Marisa Gagliardo, ella es psicóloga, respecto a este tema. Gracias Marisa por estar acá. Bueno, nada, gracias a ustedes, buen día. Muy sensible el tema que vamos a abordar hoy. Es un tema, es muy sensible porque en realidad la enfermedad produce un impacto alterando el equilibrio emocional de las personas en el momento en que la noticia se da. O por lo menos se desboza, no siempre se da directamente. De todas maneras, a lo largo de los años, es una enfermedad como pasó antes de tener la penicilina. Es verdad que antes no había recursos y que afortunadamente, gracias a las investigaciones y a los nuevos protocolos que van surgiendo en el día a día, afortunadamente cada vez contamos con mayores recursos para la curación de la enfermedad. Lo que pasa es que, claro, está instalada en la sociedad la palabra cáncer como sinónimo de muerte, pero allá no lo es. Es lo que vos decís, en cuanto se mencione la palabra, el impacto del diagnóstico y del pronóstico. Claro, exacto. No, no, el pronóstico actualmente no es tan así, o sea, es el impacto de la palabra. La palabra, cuando uno dice cáncer, nos escuchan con los ojos desorbitados o con mucha cara de susto y que es entendible por esta cuestión que se ha instalado, como te digo, a lo largo de tanto, tanto tiempo. Hoy, vamos a hablar de 20 años para atrás a la fecha, en el día a día esto ha ido cambiando, los pronósticos cada vez son mejores. Por supuesto que no es lo mismo una enfermedad, un cáncer detectado tempranamente que un cáncer asintomático que se detecta, digamos, en un espacio ya muy invadido. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo un cáncer de mamas que, no sé, qué sé yo, un esófago, un estómago. Cada cáncer tiene su propia particularidad. Ahora, todos tienen en común esto, que la célula cancerosa se vuelve anárquica y comienza a replicarse y no se produce lo que llamamos la muerte celular, que es apoptosis. Eso es lo que perdemos, digamos. Pero en tanto y en cuanto la medicación comienza a realizar su proceso natural de curación, las células comienzan a remitir y el cáncer comienza a desaparecer. Y en un momento determinado, todos los estudios dicen, usted está muy bien. Y lo podemos decir hoy, ¿eh? Antes quizás no. Marisa, respecto a lo que decías vos de esto del impacto que genera el diagnóstico, antes también yo creo que ahora ya cada vez menos se optaba por a la persona que padecía la enfermedad no aportarle toda la información. Es decir, la familia sabía, los médicos sabían, pero no le digamos que tiene cáncer. Bueno, esto ha tenido distintas etapas. Hubo una etapa donde naturalmente se decía, luego desde esta cuestión de la medicina no está tan ortodoxa y tan positivista y tan pragmática, al paciente había que decirle sí o sí y el paciente tenía que saber lo que le estaba pasando para poder tener capacidad de afrontamiento, etc. Y después con el tiempo no se va dando cuenta que no todas las personas son iguales. Y no es que hay que ocultar, se puede decir de distintas maneras, se puede actuar de distintas formas. No es lo mismo que te encuentres con un médico o un equipo que le está diciendo a una persona, usted tiene cáncer así, así, así y la posibilidad es esta y aquella otra. Y bueno, el que tiene un cáncer incipiente no pasa nada, pero el que tiene un cáncer muy avanzado, o sea, le estás dando una partida de función anticipada, porque esa persona se pega tan susto que se le caen los brazos para pelear. Entonces, ojo como decimos las cosas, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Hay que decir la verdad? Sí. ¿De qué manera? Bueno, habrá que ver cuál es la personalidad de la persona que está afrontando la enfermedad. Bueno, digamos, hay una de las más grandes terapeutas del mundo, Elizabeth Kubler-Ross, o Kubler-Ross como se dice aquí en español, naturalmente, ella fue marcando distintas etapas en este afrontar la enfermedad al paciente. Y la primera reacción es negativa, la primera reacción es decir, no puede ser, no puede ser si yo estoy bien, si no es nada, si es esto. Bueno, después es como un enojo, pero ¿por qué me pasa a mí? Y, viste, no hay un para qué sin un por qué. O sea, uno va pasando por distintos estados, ¿no? Después empieza la negociación. Bueno, y si hago esto, capaz que hasta finalmente resolver la enfermedad o no resolverla. A veces no se resuelve. Por esto que te digo de que dependen los estadios, depende el tipo de cáncer. Hay muchos factores, pero en general, hoy por hoy, podemos decir que el cáncer, si no se utiliza la palabra curable, que más de una vez decimos que estás curado, la enfermedad se cronifica y nos transformamos en pacientes crónicos donde hemos padecido un cáncer y llevamos controles cada vez más lejanos. Al principio son seguidos, luego cada vez se van espaciando en el tiempo. Y, afortunadamente, llega un momento en que uno está muy bien. En esta calidad de vida que va fluctuando, ¿no? En las personas que padecen esta enfermedad, ¿qué rol ocupan los afectos, las familias, los amigos? Absolutamente todos. Nosotros no somos una enfermedad, no somos una persona que porta una enfermedad. No somos una enfermedad. Entonces, en esa patología, esta persona con toda su historia, con todo su bagaje, con toda su biografía, que está vinculada y rodeada, no siempre de hijos, no siempre de cónyuges, pero sí de amigos y de familias y de padres y de hermanos, los afectos juegan un rol absolutamente importante porque es esto de tener los brazos suficientemente buenos para contener en el llanto, en la risa, en los momentos de tristeza. Y, además, creo que también es muy importante darnos cuenta que, por esto mismo que es una enfermedad y que no soy una enfermedad, que todo, adentro mío hay un enorme potencial para cambiar esto. Es lo que tratamos de hacer nosotros los que nos dedicamos a esto. Mostrarle a la persona que, en realidad, uno puede ir dando vuelta esta historia porque la célula que se volvió anárquica, con la medicación, con la actitud, con el pensamiento, con la alimentación, puede dar vuelta otra vez la patología y volver a tener sus células completamente sanas. Es un mensaje absolutamente esperanzador el que estás dando, Marisa. Es que yo estoy convencida que esto es así. No lo diría tan fuertemente ni tan claramente si yo no estuviera convencida de que sí se puede salir adelante. Que no me importa que me digan que la enfermedad es crónica. Y, bueno, el asma es crónico, el Parkinson se vuelve crónico, la diabetes se vuelve crónica. Hay muchas enfermedades que son crónicas. Lo que importa es la calidad de vida. Es esto. ¿Cómo me planto ante la enfermedad? ¿Cómo la sostengo? ¿Cuál es mi mirada positiva o negativa de todo esto? Y ir cambiando en el día a día. Porque también esto es importante. Es solo por hoy. Tengo que dar un pequeño paso. Hoy tengo que hacer esto y esto. Y mañana hacer otra cosa. Pero hoy es esto. Y no me apresuro. Me detengo en esto desde un buen estar y un hacer lo que debo hacer, sabiendo que esto está marcando el piso para que mañana este piso sea más amplio y esté mejor. El bienestar es absolutamente posible. Posible, totalmente posible. Afirmo eso. Muchas gracias, Marisa, por este mensaje en un día viernes. Con más razones, bienvenido. Así que es un placer, como siempre, tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por difundir esto porque es bueno que empecemos a desmitificar esta enfermedad. Esta y tantas otras. Muchas gracias. Te esperamos la semana que viene. Sí, como siempre. I'm not a Popsi Girl Summer y no me apresuro. ¡Sí, sí, sí! Pero tú, si te esperamos la semana que viene. ¡Sí, sí, sí! Gracias.